Hola, hola. Hola, muy buenas noches, amantes de la literatura. Mi nombre es Juliana García Mora. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la primera edición y a la primera fecha del Café Embrujado Fest, producido por Literatura y Café y Radio Poesía, bajo la tétrica atmósfera de Halloween. Les presento a mi compañero de la presentación de hoy, él es Gerardo. Gerardo, ¿qué tenemos para hoy? Hola, muy buenas noches, también para los amantes del terror a flor de piel. Mi nombre es Gerardo Giraldo y en esta noche especial haremos un recorrido por México, Nicaragua, dos bellos países representados por tres talentosas escritoras que nos sumergirán en los pantanosos párrafos de las historias de terror que interpretarán para todos nosotros. Ellas son Alejandra Cruz Castillejo, de Yanira RB y Aura Guerra Artola. Muy bien, así es, bienvenidas escritoras que tenemos en esta primera edición del Café Embrujado Fest. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera participante del día de hoy. Ella es nicaragüense, pero además es gastrónoma de profesión. Es egresada del Laboratorio de Novela de Nicaragua, lo que la ha convertido en una hábil escritora de poesías, cuentos y microficciones difundidos en medios impresos y digitales de su país de origen, Nicaragua, pero también de México y Argentina. Asimismo, participa activamente en sus dos blogs personales. Estos se llaman Mi alma salió a escribir y Un toque divino. Y en este festival ella nos va a presentar algunas de sus obras. Con ustedes, Ana María Guerrera Artola. Hola, buenas noches, soy Aura y hoy traigo un cuento y una microficción. El cuento se llama La Casa del Árbol Torcido. Ya veremos por qué el árbol torcido importa tanto. Comienzo. Ustedes creerán que en su barrio no pasa nada, pero el mío era tan normal como el suyo. Es más, todo era una rutina. En la tarde, todo el día guayaba. Es más, a detergente también. Éramos pobres. Éramos cuatro amigos. Roberto, su hermana, mi hermano y yo. Así nos pasábamos todas las tardes, buscando cómo montar las cuatro monedas que pudiéramos para comprar paletas. Y nos poníamos en la acera a comprar. ¿Quién pasaba por ahí? Castalia. La Castalia era una mujer rara. Pasaba hacia la licorería. Ahí, toda gorda, con sus palindranes negros. Subía y después, cuando pasaba de vuelta, notábamos que esa mujer era un poco rara. Le hablaba a un árbol. Nadie le hablaba a Castalia. Esta mujer no tenía amigos. Es más, dicen que era bruja. Lo que pasa es que era botánica. Ella tenía una tienda ahí donde hacía, donde plantaba árboles. Es más, era el lago del cementerio. Los árboles dicen que se alimentaban de los muertos. Su marido, difunto ya, también era medio raro. Entonces, hacían fusiones entre plantas y le salían espantosas. Tantos como eran árboles que tenían ahí que plantaron frente a su casa. Entonces, la Castalia venía todos los días y empezaba a tomar. Y todos los días las podían ver borrachas frente a su casa. Un día el Roberto me dice, fíjate que en esa casa pasan cosas raras. Dicen que en la noche se puede ver una sombra alta, flaca, paseándose por la casa. Y la Castalia, bien dormida. Mi mamá me dijo también que en la noche, pum pum, se encienden y apagan las luces. Y la Castalia, bien dormida en el trabajo. Entonces, dice Roberto, si podemos probar que hay fantasmas, vamos a volver ricos y famosos. Hay un programa que paga buen dinero a quien tiene pruebas de fantasmas. Yo terminaba de miedo. ¿Pero qué? Me fui. Queríamos comprarnos de esos billitos para pasar la tarde. Nos decidimos ir a la casa de Roberto a dormir. Pero la verdad es que estábamos un poco angustiados. Porque aunque nadie había visto algo en la casa de Castalia, todos juraban que ahí sucedían cosas. Entonces, estuvimos ahí, jugando a nines. Hasta que Roberto se cruza y nos dice, la Castalia está dormida. Me temblaban las piernas. El árbol que tenía apalentado enfrente tenía unas flores moradas y grandes. Y apestaba. Ese día olía peor que nunca. Un orfetido. Creo que nos estaba alertando de algo. Ojalá le hubiera hecho caso. A la sopa que nos ponemos. Trapamos la casa. Y de repente, al abrir la puerta, ahí estaba Castalia. Con las piernas abiertas. Tonto. La mujer tenía las piernas ya ardilladas. Creo que por eso se usaba esos balandrones negros para que le taparan el cuerpo. Donde íbamos, solo encontramos plantas raras. Nada más. Roberto dice, vámonos de aquí. Pero primero voy a la cocina a ver si hay algo a comer. En eso, algo me llamaba. No sé qué era. Pero el viento se estaba colando entre las ventanas. Las ventanas estaban temblando. El tragaluz tintineaba en medio de los marcos. Y algo como humano se colaba entre el viento. No sé qué fue, pero me hipnotizó. Y yo comencé a caminar. Por ese pasillo largo y oscuro. Apenas había la sombra de la luz de la sala. Y yo caminaba. Y caminaba. Y de repente, mi hermano me tomó la mano. Y me dice, vámonos. ¿Qué estás haciendo? Y yo seguí caminando. Y se fueron las luces. Quedamos en penumbra. Mi hermano se movía del miedo. Yo escuchaba su corazón latir acelerado en su pecho. Y de repente, solo lo escuché. Por engañarse en los pantalones. Y soltándome poco a poco del terror. Por su parte, en el otro lado. Algo. No sé qué. Largo. Elástico. Y borrolloso. Me enterraba sus astillosas manos. Aún tengo las heridas. Y me jalaba. Yo quería gritar. Pero el orfétido. Como el de la flor morada. No dejaba que salieran las palabras. Yo caminaba. Y mi hermano por fin gritó mi nombre. ¡Margarita! Pero no pude hacer nada. Y me iba adentrando. Y me iba adentrando. Y algo me tragaba. No sé qué. Y de repente, mi cuerpo entraba en un lugar frío. Y no mataba. No moría. No mataba mi cuerpo. Pero sí me ahogaba en la angustia. Y me iba tragando. Y succionando. Hasta que no pude ver absolutamente nada más. Al siguiente día. Pude ver a mi madre. Gritar afuera de la casa de Castalia. Iba con la policía. Pero no encontraron mi cuerpo. Un hombre llegó. Y le dio dinero a los agentes. Y mi madre no pudo hacer nada más que gritar. ¡Corruptos! Pero nadie hizo nada. Roberto y su familia. Se fueron el mismo día. Lo mandaron para el campo. Mi madre encontró. Entregó la casa del guimbar. Y se fue también con mi hermano. Y eso no podía ver irse. Le pedí a que me llamara. Pero no me podía escuchar. Dentro del árbol. Solo estaba yo. Un hombre. Y otra niña. Y podía moverme entre las ramas. Y que mis gritos se lo hacían. Que la vistosa flor morada. Y era más. Solo salía el feto y dolor. Pero no me llanto. Ahora que paso mis días. Viendo a los niños jugar en la calle. Y comprar paletas. Sintiendo el olor de la fruta madura. Y el detergente por las tardes. Y viendo a Castalia. Como nos habla todos los días. Y nos pide perdón. Por el árbol que plantó. Que busca. Como seguir comiendo cuerpos. Ahora les voy a presentar una minificción. Que tengo en un video. Desde que vive. Me dice la señora de los gatos. Pero yo solo tengo dos. Los recogí en el cementerio. Después de enterrar a mi mamá. Ellos me seguían. Mi gatos son mi familia. Me cuidan y me detienen. Mientras oscurren mis días. Puedo permanecer horas yéndolo. Lamerse las patas. Y contorsionarse en la alfombra. Cuando han perdido mi atención. Mis gatos me miran fíjate. Con sus ojos amarillos. Y vuelvo a mi posición de espectador. Así han pasado muchos días. Meses. Y años. Solo que. No sé quién me da la euforia. Cuando se termine de comer. Mi cuerpo. Excelente. Aura. Muchísimas gracias. Por compartir con nosotros. Tu escrito. Y esta interpretación. Que tenías preparada. Por supuesto. Me parece muy interesante. Antes de continuar. Quisiera preguntarte. ¿De dónde viene la idea para escribir este texto? ¿De dónde viene la inspiración? ¿En qué te basaste para escribir este texto que compartiste hoy con nosotros? Bueno. Este texto. Bueno. Lo que compartí. Es un texto de cinco páginas. Aquí fue solamente una narración breve. Yo de chiquita le tenía miedo a todo. Pero en particular a los árboles viejos. Porque si se fijan. Como el que está atrás. Las ramas parecen humanas. Entonces de niña. Había ciertos árboles. Que me asustaba solamente con verlos moverse. Y un día me senté. Y de repente. Salió. Me acordé de mi miedo. A esos árboles viejos. A esas ramas que parecen brazos flacos. Y yo decía. Y si un día me agarran. ¿Qué pasa? Y si me quedo atrapada en el árbol. Y había. En mi país hay una flor. En este momento. Olví el nombre. Pero hay una flor morada. Que es muy fea. Y que huele bastante raro. Y decía. Esa flor es como que llora. Y si hay alguien adentro. Cosas de niña. De repente de adulta. Me dio por escribirlos. Y salí a escribir. Y ahí salió. Ay pues. Muchísimas gracias. Bueno. Continuamos. Entonces. Ahora. Te invito. A que sigas con nosotros. A que te quedes. Para escuchar a tus compañeras. Y ahora. Voy a darle paso. A mi compañero Gerardo. Que va a presentar. A nuestra siguiente participante. Excelente. Excelente. La siguiente participante. Nacida en Veracruz, México. Es licenciada en lingüística. Y literatura hispánica. Lectora por pasión. Y narradora por convicción. Ha publicado un par de relatos. En páginas. Y fanzines nacionales. E internacionales. Siempre. Manteniendo el deseo. De dar a conocer. Más de su narrativa. Ella es. Deyanira. RB. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Voy a presentar. Dos textos. En formato de video. Ahora mismo los presento. Perfecto, Deyanita. Te esperamos. Es que pase el sector de los tacos. Tranquila. Listo. Bueno, comenzamos con estas dos obras. Le venimos ofreciendo. Para Susana. Como todas las mañanas, Roberto López se levantó con un fuerte dolor de cabeza. No era una situación nueva. Desde el día en que lo habían despedido de su trabajo, yo tenía la costumbre de beber hasta vomitar y que le fuera imposible mantener el equilibrio en cuatro. Colocó como pudo un short y unas chanclas de hule para salir a buscar el desayuno. Le atojaba un tamal de mole bien picoso. Fue apurrado bien cargado para aliviar la resaca que ya se estaba apoderando de él. Era muy temprano, pero por suerte, la tamalera ya estaba en la esquina. Y estaba sola. El usual anuncio le alertó de la segura presencia de la tamalera. Se acercó para pedir su orden con una sonrisa bobalicón en el rostro y algunos rastros de alcohol en su boca y en sus venas. La chica sonrió con dulzura mientras colocaba el tamal de mole en un plato de cartón y servía el champurrado para entregárselo a su cliente. Y se sentó en el asiento de su triciclo mientras escuchaba con atención las peripecias de Roberto. Mientras saboreaba su tamal, Roberto no paraba de decirle a la chica que sus tamales estaban deliciosos como de costumbre. Era conocido por todo el vecindario que aquella tamalera, que se hacía llamar Mari, hacía uno de los mejores tamales y atoles en todo el pueblo. Lo que había comenzado como un sencillo negocio destinado a aumentar los modestos ingresos de la chica, había dado paso a su buena fama de conocida cocinera en aquella colonia y otras muchas cercanas. Desde el día que había llegado, Mari se ganó con rapidez el aprecio y la confianza de la gente de la comunidad debido a su honestidad y al sabor delicioso de sus recetas. Es por ello que Roberto no sospechó nada cuando el sabor del tamal se hizo más raro, como cuando lo iba modificando. A excepción de su sabor extraño, se pegaba en su paladar con cada mordisco. No había nada fuera del ordinario. La textura era la misma de siempre, pero sin duda había algo raro en su tamal. En el penúltimo mordisco, descubrió un objeto extraño que no fue capaz de masticar. Cuando sacó el objeto extraño de su boca, se dio cuenta que se trataba de un hueso que no pertenecía a ningún animal. Sin embargo, tenía un escalofriante parecido a un hueso humano. Antes de poder gritar o salir corriendo, cayó desmantelado en medio de la vaqueta. El semífero ya hecho efecto, pensó Mari con alegría. Unos días más tarde, Mari se hallaba en una colonia aledaña a la zona centro, vendiendo su mercancía muy cerca de un popular mercado que se ponía todos los fines de semana. Después de dar el segundo mordisco a su tamal, la señora Domínguez, una de sus clientas más asiduas, exclamó muy sonriente. Mari, ¿cómo le haces para que tus tamales sepan tan deliciosos? Son los mejores que he probado en toda mi vida. En ese preciso momento, la chica pensó detenidamente en el cuerpo despedazado de Roberto, que estaba congelado, esperando por convertirse en la materia prima para más tamales. Recordó con una sonrisa. El modo en que sus cuchillos se habían clavado en aquella piel, desgarrándola hasta que la sangre brotó, y fue a parar al piso junto con las tripas de su víctima y la piel que ella misma había retirado de los músculos. No había ocurrido durante años, como otras tantas personas, que se quedaron convertidas en carne para tamales de masa, de mole o verdes. Realizando aquellos sencillos secuestros, como ese, Mari había conseguido una reserva considerable de carne para todas sus recetas de tamales, sin tener que invertir una gran cantidad de dinero, ya que, de otro modo, su negocio nunca podría ser rentable y jamás podría juntar el dinero necesario para llevar una vida lujosa como siempre soñé. Él era el mejor método que se le había ocurrido para conseguir una carne más o menos decente de forma económica. Después de todo, era el mismo que le había enseñado a su madre muchos años atrás, cuando cortó a su segundo esposo en pedazos para tener carne para una vendimia. Sin duda, su madre le había enseñado bien. Su única preocupación era tener que modular las especias usadas en el adobo para tapar el sabor de la carne humana y, por supuesto, comprar con regularidad el potente somnífero que acababa en la bebida de sus víctimas. Luego de unos instantes, Mari le devolvió la sonrisa a la señora Domínguez mientras decía con su usual voz simpática «es un secreto familiar». ¡Aaah! Salió de que tengo mi mamá. Mi familia siempre fue fanática del cine. A todos en la casa nos gustaban mucho las películas, en especial a mi hermana y a mí. Con regularidad, mi papá compraba películas en los mercados y ya era una tradición de cada fin de semana el hecho de que todos nos sentáramos a ver al menos una de nuestras funciones caseras con palomitas hechas en casa y un vaso con refresco para cada quien. Recuerdo que mi papá era un gran aficionado al cine de terror. Con bastante frecuencia solía traer películas aterradoras que me dejaban temblando y con pesadillas espantosas que me atormentaban durante varios días hasta que llegaba el siguiente fin de semana. Estos sustos jamás duraban ni pasaban de ser simples anécdotas para contar en reuniones familiares, pero todo eso cambió la semana de mi octavo cumpleaños. Ese día, mi papá compró una película mexicana que él quería ver desde hacía muchísimo tiempo. cuando todos nos sentamos a ver cuenta que el reino de la peli pirata no era el original, sino que alguien más lo había hecho con la animación de una popular caricatura que solían pasar de vez en cuando en la televisión. Era un simple personaje en forma de ratón, el cual solía gustarle a mucha gente, pero a mí nunca me había gustado. Parecía horrible, y en especial en ese menú improvisado. me asusté un poco, aunque no le tomé demasiada importancia. La película resultó ser bastante aburrida, por lo que en determinado momento mi hermana y yo nos quedamos dormidas. Aunque lo que me pareció extraño fue que mis padres también se durmieron, ya que no era costumbre de ellos. Aún así, no parecía que fuera a ocurrir nada. En determinado momento me descontó el ruido de la canción del menú principal chafa que cada vez sonaba más distorsionado, como si fuera un disco que se iba rayando poco a poco. Pero sin duda lo que me aterró aún más fue el hecho de ver que el personaje del menú parecía lo conforme yo veía. Ojos que lucían blancos, volteados hacia atrás en sus cuencas. Aquella cosa me iba acercando más al punto donde estaba la pantalla de la televisión, como si quisiera atravesarla para agarrarme con sus manos poderosas. heridas con una voz que no parecía de este mundo, me dijo. Ella voz escuchaba espantosa en las bocinas integradas de la televisión. Sentía una parálisis por el simple hecho de escucharla. Me dieron ganas de gritar, pero las palabras no lograban salir de mi garganta por más que lo intentara. Se me quedaban atravesadas en la garganta. Intentaba que mis padres y mi hermana se levantaran de la cama, pero todo era inútil ya que parecían estar en medio de un sueño profundo. Mientras tanto, esa cosa había logrado hacer que la pantalla de la tele se volviera limpia, mientras su cuerpo podrido salía poco a poco si estuviera en cámara lenta. Al mismo tiempo, sentía en mis pies unas punzadas terribles, como si en efecto un ratón estuviera intentando arrancar mi pie con sus diminutos dientes. No lo soporté más, agarrando todo el aire que pude reunir y grité lo más fuerte que pude, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Como si hubieran estado bajo un hechizo, todos se despertaron inmediatamente. Las heridas, me duelen mucho. Todos me miraron confundida, como si no pudieran ver lo mismo que yo y no tuvieran ni la más mínima remata idea de lo que les estaba hablando. Les expliqué todo lo que había sucedido lo mejor que pude mientras las lágrimas seguían escurriendo de mis ojos. Por supuesto, no me creyeron. Mi hermana solo se rió de mí y me llamó llorona mientras me arrojaba palomitas a la cabeza. Mi papá me abrazó y mi mamá acariciaba mi pelo al mismo tiempo que gritaba las palomitas. Sofía, no pasa nada, mi amor, solo ha sido una pesadilla. Me quité como pude las lágrimas de los ojos. Traté de ser fuerte durante los siguientes días, meses y años, pero yo sé bien lo que vi y lo que sentí. Estas marcas en mis pies son prueba de ello. Desde hace algún tiempo la criatura del televisor ya no se ha vuelto a aparecer en mis sueños, por lo que he podido llevar una vida más o menos normal. Pero cada vez que las marcas en mis pies vuelven a doler y a sentirse calientes, me estremezco de pensar que aquella cosa que salió del televisor vuelva para decirme con su voz perturbadora. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bonito. Gracias. Qué bonito de Yanira. Esa receta se la voy a dar a mi vecina para que haga los tamales para el domingo. Qué hermosura. La carne sabrosa. Y ahora con esta pandemia que hay muertos todos los días gratuitos, no, los regalan en el cementerio. Qué buenos tamales van a ver aquí también en San Pelayo, Colombia. Igualmente, para que no les duela mucho las piernas ni las cicatrices, no se vayan con sus viejos a cine. Se van a quedar dormidos y la sorpresa será grandiosa. Qué hermoso. Qué hermoso. Cómo nos llevaste a ese mundo, a ese mundo de pánico, de terror, de sueño, de aquellas pesadillas que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos en algún momento de nuestra vida. Te felicito sinceramente a nombre del personal del Oscar Literatura y Café y dígame de Yanira cuáles fueron las razones por las cuales quisiste escribir estas bellas narraciones. Bueno, este, el de la historia de, le venimos ofreciendo de hecho, por eso es dedicado a Susana, ¿no? Porque Susana es mi mejor amiga en todo el mundo, entonces, si estás viendo esto, un saludo, te quiero. Y, este, y ella un día estaba, estábamos platicando y precisamente hablábamos de, oye, y si hicieras una historia de Misa Slavet, que Misa Slavet es la que sale en Swinitod, el barbero, el barbero demoníaco que hace, este, pasteles con carne humana y yo le dije, pues sí, pero pues pasteles de carne aquí en México como que no, ¿no? Y en eso, en una de tantas de esas, como ya se pudieron dar cuenta en mi calle es muy ruidosa y siempre pasa que el señor de los tacos, que la señora de los tamales y el día que estaba hablando con ella precisamente la señora de los tamales tuvo a bien pasar y este, y le digo, ay no, la señora de los tamales otra vez y hizo click, ¿no? Y fue como de, claro que sí, una señora mexicana que hace tamales de carne, está genial, ¿no? Y este, y en cuanto a la de salió de, pues es en parte un tributo a la era del VHS y de los tiempos en los que mi papá, mi mamá y yo rentábamos películas, digo, yo no tengo hermana, pero este, es un tributo a eso, ¿no? A esos tiempos. ¡Magnífico, magnífico de Yanira! Bueno, escuchamos ya de Yanira a Aura y ahora vamos con nuestra siguiente y última participante de esta primera parte del primer Café Embrujado Fest. Para finalizar esta fecha tenemos la oportunidad de conocer la obra de una docente y escritora de Michoacán, México, quien colaboró en la antología normalista del 2004 y quien además actualmente ha publicado en las revistas Rigor Mortis, Perro Negro de la Calle, Cantera y Posada al Mayo, como también en diferentes páginas de difusión cultural. Con ustedes ella es Alejandra Cruz. Bienvenida Alejandra. Gracias, buenas noches. El día de hoy les voy a contar una historia de un hombre que terminó en un barranco y quizás se preguntan cómo es posible esto. Puede ser que lo hayan asesinado, que haya terminado ahí, puede ser que haya caído. El caso es que su historia es un poco diferente. Barranco Los temerosos nunca iban al barranco de noche. Decían que ahí espantaban después de que sucultaba el sol. Durante el día era un lugar de lo más visitado. Sería tal vez por el pequeño arroyo que se formaba en el mes de julio y cuyas aguas creaban pequeñas cascadas. Largas veredas recorrían ese barranco espeso de árboles. Era posible usarlas para ir a los pueblos vecinos, aunque la mayoría prefería no transitar muy tarde y menos en soledad. Se hablaba de ánimas en pena deambulando por ahí. Era una leyenda bastante vieja, tanto que la única verdad solo la sabían los abuelos de mis abuelos. Recuerdo el día en que nos mudamos a la casa de la abuela Raquel. la primera advertencia de su parte fue no estar hasta tarde en el barranco. Ella vivía cerca de ese lugar. La vieja nos decía vayan, vayan, jueguen, pero cuidado que no los alcancen las sombras del atardecer. En cuanto miren que la sombra se acerca deben regresar. No se les vaya a parecer el quemado. No era difícil imaginar que el quemado era un ánima en pena. Se nos había vuelto costumbre ir con mis hermanos a ese lugar después de comer. Ese día, el día de la desgracia, el viento mecía los árboles y el rechuelo cantaba para nosotros. En pequeñas redes atrapábamos algunas ramas que intentaban saltar sin éxito. Nos desvestimos hasta quedar en cueros y ahí en el ojito de agua nos metimos a nadar un poco. Debíamos disfrutar de ese den temporal. Recuerdo que después de un rato mi hermano Héctor, el mayor, nos recordó que debíamos regresar antes del atardecer. Ignoramos sus palabras, seguimos con la diversión hasta que el viento comenzó a soplar más fuerte. De inmediato nos vestimos aún con el agua escurriendo en nuestros cuerpos. Mi hermano Luis, el más pequeño, a él se le dificultó vestirse. Los demás rápido prepararon y se fueron avanzando cuesta arriba. Los hubiéramos alcanzado, pero Luis no encontraba su calzado. Yo ya estaba listo, debíamos irnos, pero ¿cómo hacerlo? Necesitábamos sus zapatos. Buscamos entre las piedras y no estaban. Entonces se me ocurrió recorrer unos metros río abajo y ahí los encontré hundidos entre el agua. El viento no dejaba de soplar. Desde lo alto mis hermanos gritaban, pero nosotros no comprendíamos lo que ellos decían. Los sonidos de los árboles crujiendo no nos dejaban escuchar. Una vez puestos los zapatos, tomé a mi hermano. La hojarasca se elevaba dificultando un poco la visión. Di algunos pasos. Luego recordé que mi gorra estaba colgada por ahí en un encino. Me giré para ir por ella, pero una espesa nube venía hacia nosotros. En ese instante recordé lo que la abuela nos dijo, que no los alcancen las sombras del atardecer. Ahora entendía por qué mis hermanos gritaban. Debíamos apurarnos. Tomé a mi pequeño hermano. Lo monté en mi espalda. Necesitábamos subir pronto. Faltaba poco, pero la neblina estaba a escasos metros. Tenía miedo. Debíamos salir de ese lugar. Mi hermano lloraba. Era claro que ambos teníamos miedo. Para calmarlo le pedí que cerrara sus ojitos. La neblina nos alcanzó. Él abrió sus ojos al tiempo que lanzó un horrible grito y en ese preciso instante se soltó de mi espalda. No lograba verlo. Todo era blanco. Debía buscarlo, pero ¿dónde? No podía dejarlo. Algo se acercaba. Lo sabía porque los pájaros emitían sonidos desesperantes. Pude ver algo, una sombra. Me acerqué. Pensé que era Luis. Estaba equivocado. Esta se agrandaba al tiempo que se volvía roja. Todo dio vueltas. No supe más. Perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba en casa. Ahí también estaba Luis. Lo único que recordaba vagamente era el grito de mi hermano y la sombra acercándose. Las palmas de mis manos ardían como si hubiera agarrado un hierro al rojo vivo. Se despellejaban por las ámpulas amarillentas. Luis, a partir de ese día, perdió el habla. Tan solo miraba hacia el barranco. fue el quemado, les decía la abuela a mis padres. Ellos la ignoraban y aunque mis hermanos fueron testigos de la neblina, nadie deseaba hablar de ese día. Ellos nunca se enteraron de lo que sucedió abajo en el arroyo. Los años pasaron, olvidamos un poco, aunque Luis aún mira el barranco desde su silla. No puedo creer que después de tantos años ese recuerdo venga a mi mente y me perturbe los sueños. Estos días he soñado que mi hermano grita. No entendía lo que gritaba hasta ahora. ¡El quemado! La sombra se acerca más a mí. Intento defenderme. Mis manos arden hasta tocar su rojo y deforme cuerpo, el cual se oscurece después de quemarme. Luego de eso desmayo. Anoche fue diferente. Él me tocaba y en sus encendidos ojos pude ver lo que le hicieron. El pueblo lo acusó de asesinar a una joven a sangre fría. Lo apedrearon por las calles mientras lo paseaban con las manos atadas. Las cuerdas en sus manos eran tiradas por el hombre que lo dirigió al poste. Él suplicaba, juraba no haber cometido delito alguno. Nadie lo escuchó. Józ y esposa lloraban mientras colocaban leña a su alrededor. ¡Piedad! decía mientras el hombre sostenía una antorcha. Nadie escuchó su versión. El hombre alado arrojó la antorcha. Los leños ardieron mientras él se retorcía de dolor. El viento sopló tan fuerte que el silbido aturdió a los presentes. Sus pequeños hijos se enmudecieron al ver esa escena de horror. Caída la noche un grupo de hombres recogió el cuerpo calcinado y fueron a lanzarlo al barranco entre ellos el hombre de la antorcha. La antorcha encendida se ha fijado en mi mente. No puedo sacarla de ahí. El hombre que la sostiene trae un escapulario y cerca de él cuello en el lado izquierdo tiene un par de lunares. despierto abruptamente mis manos arden me levanto necesito mojarlas camino al baño en el espejo mi rostro desata el miedo deslizo la mirada para no ver mis ojos y ahí están en mi cuello el par de lunares del hombre del escapulario no entiendo lo que pasa mis manos arden siento que me quemo el fuego comienza a envolverme me quemo en verdad me quemo ¿qué sucede? No no yo no puedo ser ese hombre yo no soy culpable no yo no la deuda se ha pagado el ahora es libre mi hermano tiembla al verme me sigue con la mirada cuando al caer la tarde me dirijo al barranco gracias wow excelente muchísimas gracias Alejandra por compartirnos esta historia tan llena de sensaciones a mi parecer en tu narración y con los detalles que incluyes en tu relato te agradezco muchísimo de parte de todo el equipo quisiera hacerte la misma pregunta que le hemos hecho a las dos escritoras anteriores y es ¿de dónde vino la inspiración? ¿de dónde vino la idea para escribir el relato que nos acabas de leer? bueno en México celebramos el día 1 y 2 de noviembre los días de las ánimas entonces se me ocurrió hablar de un ánima un ánima en pena y como cerca de donde yo vivo hay algunos barrancos entonces pues me pareció una buena ahora sí que una buena conjugación barranco y ánimas creo que en general a todas las personas nos dan miedo pasar por los barrancos especialmente cuando es cuando es tarde que se ensombrecen y bueno en este texto yo quise lanzar a un hombre al barranco pero no de la manera común bueno amigos amantes de la literatura esto ha sido todo por esta sesión pero no hagan nada no toquen nada que en breve volvemos con más muchísimas gracias en especial a las tres escritoras que nos acompañaron a Aura a Deyanira a Alejandra porque llevaron sus obras más allá de las páginas y nos regalaron todos estos universos y estas letras con esta atmósfera tan propia de la primera edición de este café embrujado y por supuesto a ustedes por acompañarnos pero como dice Gerardo esto no termina aquí así que vayan preparando su café que este festival recién está empezando yo soy Juliana García Mora y yo soy Gerardo Giraldo y yo soy